En la película musical dramática Tick, Tick, Boom, nuestro querido Lin-Manuel Miranda se estrena como director. La producción, que estará en salas selectas y entrará al catálogo de Netflix hacia el fin de este 2021, aún no hay fecha exacta, está basada en la pieza autobiográfica musical del mismo nombre, escrita por Jonathan Larson. La historia que nos cuenta ahora Lin-Manuel es la de un aspirante a compositor de musicales de teatro que está pasando por una crisis bien particular, pues no se siente cercano a sus sueños. Damas y caballeros, niños y niñas, les presentamos el primer trailer oficial. El clock, que se sienta en segundos. Eso es genial. ¿Sabes cuánto de Jonathan Larson hay? Uno. El flame se sienta cerca y cerca, y cerca, y cerca, y cerca. Hasta que todo a vez, todo se explica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!